Las grandes revoluciones industriales han cambiado la historia y mejorado nuestra calidad de vida. Pero ninguno ha implicado un potencial de desarrollo tan grande como es hoy la transformación digital. Los avances tecnológicos modifican día a día nuestra forma de vivir y de trabajar. Empresas y profesionales debemos adaptarnos con agilidad y eficacia para sobrevivir con éxito en este nuevo escenario mucho más competitivo. Y SGAE debe liderar este profundo cambio de manera que nos permita seguir siendo el referente de la gestión colectiva de derechos de autor. Una nueva área, procesos y transformación digital, con la implicación de recursos humanos, tecnologías de la información y comunicación y con la participación activa de todos nosotros, nos impulsará a la redefinición de procesos, el desarrollo de competencias digitales y el aumento de la satisfacción de nuestros socios y clientes. Y así continuar con el liderazgo en nuestro sector cultural. Con determinación y en equipo, iniciamos un profundo cambio cultural para que juntos seamos Más competitivos, más eficaces, más sostenibles, más ágiles. Gracias a la experiencia de todos los que componemos la Sociedad General de Autores y Editores, nuestra participación activa y la formación en habilidades digitales, juntos haremos realidad este cambio. Súmate a la transformación digital de la SGAE.